¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un excelente día. El día de hoy tenemos un nuevo video y en este video les voy a enseñar a cómo programar una llamada con Apple ya que muchas personas me han estado pidiendo que les enseñe a hacerlo porque no han podido establecer comunicación directa con ellos, ya sea por la restauración de sus dispositivos o bien por el Apple ID o por algún error que tengan en iCloud. ¡Vamos con nuestro intro y regresamos! Una vez que entramos del intro, lo primero que vamos a hacer es abrir el navegador de nuestra confianza. En este caso yo lo voy a hacer en Chrome y nos vamos a dirigir directamente a apple.com.mx De todos modos en la parte de abajo en la descripción les voy a dejar el link para que ustedes puedan entrar con mayor velocidad. Una vez que ustedes están aquí dentro nos vamos a ir a la parte de soporte, posteriormente nos vamos a ir un poco más abajo, vamos a entrar a la parte de Apple ID, posteriormente nos vamos a dirigir más abajo y vamos a entrar a la parte donde dice quieres hablar con alguien y nos vamos a comunicar con el soporte técnico de Apple y aquí es donde viene lo importante, si ustedes escogen alguna opción mala no les va a dar la opción de poderse comunicar con ellos. Para que ustedes puedan realizar una llamada directamente con Apple se van a ir a olvidar la contraseña de la identificación del Apple ID, posiblemente nos va a abrir una nueva página a la cual nosotros vamos a poder programar una llamada. Una vez que nosotros programemos la llamada nos va a dar una fecha en la cual nosotros podemos identificar la llamada que queremos, ya puede ser el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo o lunes de esta semana, por la mañana, por la tarde o por la noche y nosotros vamos a elegir el horario. Yo no lo voy a hacer porque no tengo ninguna duda al momento, pero ustedes pueden programar una llamada de este modo. Vamos a poner un ejemplo, yo lo voy a programar el día jueves por la tarde a las 3 y media de la tarde, vamos a seleccionar y me va a pedir el número de teléfono donde ellos se van a comunicar, directamente ellos te van a marcar, aquí le vamos a poner el nombre del canal, el correo electrónico y aquí nos va a pedir el número de teléfono. Una vez que nosotros pongamos el número de teléfono, vamos a esperar un poco y nos va a programar la llamada para que Apple se comunique con nosotros y no tengamos ninguna duda ya que ellos van a resolver todo hasta el momento. Y pues bueno amigos, hasta aquí el video, espero que este video les haya sido útil, es un video bastante rápido, solamente era para resolver esta duda que muchas personas me habían comentado que querían programar una llamada con Apple, espero que realmente les haya sido útil, ya saben que si es así le pueden dejar un enorme me gusta, ya saben que si este video no les gustó le pueden dar un pulgar para abajo, en la parte de abajo en la caja de los comentarios me puedes dejar tus saludos, aportes, sugerencias y todo lo que se te ocurra para que yo lo lea y te lo conteste lo antes posible. Sabes que este y todos los demás videos los puedes compartir para que más gente me conozca y se una a la gran familia de Apple y Cha, y recuerda que si eres nuevo o si eres nueva te invito a que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Ahora si amigos, me despido de ustedes, gracias por ver el video y nos vemos el día viernes con uno más, gracias, bye.